¿Qué pasa con Torrejón de Ardoz? Torrejón de Ardoz es una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid y el municipio que más ha reducido sus delitos en el corredor de Lenares. Así lo ha confirmado la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento y copresidida por el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán. En ella, además, se ha indicado que se han disminuido de manera muy significativa las infracciones penales más graves, que son los delitos, donde se ha alcanzado una reducción del 11%. Igualmente, Cristina Cifuentes ha señalado el importante descenso de la delincuencia en la localidad desde el año 2008 y una nueva reducción de casi el 5% por segundo año consecutivo, que se suma al descenso del 8% registrado en 2011 y a más del 20% en 2010. Los datos son muy positivos, como decía el alcalde hace un momento, la delincuencia ha disminuido en Torrejón de Ardoz prácticamente un 5%, en concreto un 4,94%. Es una cifra difícil de mantener en un momento como el actual, de crisis económica y de extraordinaria dificultad, pero este resultado tan positivo se ha podido conseguir, sin duda alguna, gracias a la colaboración ciudadana, a las políticas preventivas y sobre todo a la extraordinaria coordinación que existe entre la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía en Torrejón de Ardoz. Unos resultados muy positivos que continúan la tendencia a la baja de la comisión de delitos y faltas en la ciudad y que se han logrado debido a la eficacia y a la excelente colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado del municipio, el compromiso profesional también de cada uno de ellos y las inversiones realizadas por parte del Gobierno local en materia de seguridad ciudadana. Estos datos habrían sido imposibles alcanzarlos sin la extraordinaria colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cualquiera general o antecibir sin el compromiso de financiación ejemplar por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid que nos financia a 75 agentes del programa de la BASCAM y por supuesto también gracias a lo que ha sido la consolidación de diferentes medios materiales, principalmente medios tecnológicos que hacen más eficaz el trabajo de todos los profesionales que se dedican a la seguridad.